Durante la pandemia de COVID-19 hemos escuchado mucho hablar y de hecho lo mencionamos aquí en Canal 26 a Anthony Fauci, el ex asesor médico de la Casa Blanca, del presidente de ese país, de Joe Biden, a quien estamos viendo ahora en pantalla, que hoy fue interrogado, testificó en una audiencia de la subcomisión de la Cámara de Representantes sobre la respuesta de Estados Unidos a la pandemia de COVID-19, sobre los orígenes del virus y también sobre los correos electrónicos de un ex asesor, David Morin, en los que describía el uso de correo electrónico privado en violación de la política del Instituto Nacional de Salud. La audiencia fue muy tensa, duró más de cuatro horas. En un momento él se emocionó cuando habló de las amenazas, según expresó allí, que se habían hecho contra él y su familia. Y también la congresista republicana Taylor Greene fue reprendida por el presidente del comité cuando se negó a referirse a Fauci como médico. Allí lo vemos entonces al ex asesor principal de Estados Unidos, principal médico allí, quien hoy finalmente entonces testificó en esta audiencia de la subcomisión de la Cámara de Representantes, interrogado sobre los orígenes y el manejo de la pandemia del COVID-19 allí en su país. ¡Suscríbete al alcalde! ¡Suscríbete al alcalde!